Adivina la anécdota correcta de Laura. Vamos con la primera opción. En una marcha por el aborto legal, Laura, que suele utilizar en su ropa los colores de la causa por la que se reclama, se tiró encima el mate, ¿ok? Manchando su camisa verde. La cuestión es que terminó con una blusa celeste que le habían prestado y quedó muy a contramano de la marcha. La segunda anécdota. Laura tiene una perrita que se llama Frida, una gran compañera. Un día, escuchá, la compañera se hizo una reunión en el centro y desapareció. Inmediatamente se montó un mega operativo de búsqueda y uno de los compañeros cayó con una perra que era parecida a Frida, pero Laura ya la había encontrado, su perra. Al final, decidió quedarse con ambas y hoy tiene dos perras. Anécdota 3. En plena campaña para ser diputada, hicieron una nota grabada de dos horas en video. Cuando terminaron de recorrer todos los temas posibles y se terminó la nota, el camarón no se dio cuenta que había dejado apagado el micrófono. Laura se tenía que ir y no podía repetirla, lo cual hizo que la nota nunca saliera al aire. ¿Cuál será, Damián? Ay, Dios mío. Era de poco. Qué buena, qué buena. La otra anécdota tan buena, ¿eh? A ver, che. Mirá. La segunda la descarto rotundamente porque creo que lo poco que la conozco acá a la señorita la veo muy comprometida con su labor y que no creo que mezcle vida personal con trabajo. Mirá qué deductivo que está, ¿eh? Está detectivesco el guaso. La 1 y la 3. La 1 y la 3. A ver, mi clino... Son bravísimas las dos, ¿eh? Sí, sí, pero... Mi clino por la primera. ¿Por la primera? Por la 1. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? La descartada. Fíjate vos. La descartada, mirá. La descartada. Contá, ¿qué pasó? Me creí en serio. Con camisa celeste no la veo en una marcha. Perdón que lo diga así. Te quedé en bola antes de ponerte una camisa celeste en una marcha. Sí, completamente. Pero sabés que yo creo que esa anécdota la habré escuchado por algún lado de la combi, la que adivinó la parte mía, ¿eh? No, no. Fue muy pública, ¿eh? No, no, no. Bueno, contame cómo fue. No, sí, tal cual. Se fue la... Siempre me acompaña, pero esta vez fuimos a una reunión al centro. Nunca habíamos ido a una reunión al centro. Y en eso, una... Se abre una puerta, estaba alrededor, se abre una puerta y huye. Era medio la reunión. Obviamente se levantó la reunión, desesperada, hacía buscar la perra. La perra corrió. Nunca la alcanzamos, pero ya desahuciada porque pensé que no iba a volver. Había vuelto a mi vieja casa, yo me acabo de mudar, así que ahí la encontré. Bueno, final feliz. Y al final, en esa casa donde estaba yo con la perrita, es que cae el compañero que me traía una perrita. En la desesperación había elegido recoger una perrita de la calle y así que ahora... Bueno, menos mal que no fueron varios. Gracias. Gracias. Gracias.